En 2009 se inició el programa Mujer y Deporte de la Federación Española de Orientación con el objetivo de promocionar esta disciplina entre el género femenino. Un programa que a día de hoy ha completado 8 ediciones en verano y 3 en invierno recorriendo toda la península. Estas jornadas resultan esenciales en el proyecto deportivo, ya que proporcionan los conocimientos técnicos necesarios que requiere la orientación a través de cursos de iniciación y además fomentan que las mujeres que un día dejaron este deporte puedan retomarlo y compartir la experiencia con otras chicas durante unas jornadas de convivencia que incentivan la reincorporación, mantienen el hábito deportivo y fomentan las relaciones sociales. Año tras año este proyecto ha ido mejorando gracias a la experiencia obtenida y a las encuestas que se realizan durante las actividades. La línea a seguir está basada en cuatro premisas clave. Fomentar la convivencia para mantener el hábito deportivo a través de un alojamiento común. El intercambio de experiencias dividiendo los grupos en nivel iniciación, nivel medio y nivel alto. La conciliación familiar con la vida deportiva y la creación de actividades para niños menores de 6 años, ya que cada año la edad de incorporación es más baja. En su inicio fue Alberto Mínguez quien se encargó de la parte técnica de estas jornadas, pero fue en 2010 cuando el comité consideró más coherente que este cargo lo ocupara una mujer. Así, Esther Gilbrotons, deportista de alto nivel de la Federación de Orientación, aceptó la propuesta y dirigió estas jornadas hasta el pasado año, cuando Teresa Pérez la sustituyó. Junto a ellas trabajan como responsables de los distintos grupos deportistas de la selección española como Amparo Gil, Marta Guijo, Violeta Feliciano o Ana Camarasa. Este proyecto me pareció bastante interesante desde el principio, cuando me lo propuso la Federación Española. Estuve 6 años llevando el curso que se hacía a finales de verano. Fue una experiencia interesante, pero también nos dimos cuenta que el deporte de la orientación es un deporte que no hay tanta diferencia entre hombres y mujeres, porque como hemos comentado antes, se puede practicar en familia. Es un deporte contra el reloj, es un deporte que te permite practicarlo a todos los niveles. Pero mi sorpresa, aunque en cierto modo yo ya lo había vivido, era que la mujer no está tan preparada, que la mujer no se involucra tanto, que la preparación del deporte de la orientación requiere una preparación técnica que muchas no tenían esa base, pero hablo de todas las edades. Lo bueno que fue es que yo he empezado este deporte desde la base, he vivido todas las etapas y en ese caso me podía poner la piel de las demás niñas, mujeres, jóvenes, que en ese momento estábamos sobre todo centrándonos en la parte técnica para que pudieran involucrarse en el deporte, pudieran participar y participar a todos los niveles en general. De aquí han salido importantes deportistas como María Prieto o Inés Pozo, que tras su primer contacto con el proyecto Mujer y Deporte, comenzaron una progresión espectacular hasta llegar a formar parte de la selección y entrar en el grupo de alto rendimiento de la federación. Fue hace dos años con mi familia entera en Mujer y Deporte en Vigo, porque se apuntó mi madre y nos acababa arrastrando a toda la familia y pues ahí ya me cogió Amparo Gil, empezó a entrenar allí, me dijo que no se me daba mal y pues poco a poco me fui metiendo un poco más y ya pues hasta aquí. Si no hubiese ido a ese Mujer y Deporte yo no estaba aquí, ni de broma. Nos apuntamos en agosto que se suele celebrar el Deporte y Mujer, que son como unos días de entrenamientos donde te ponen un entrenador para esos días y te va explicando todos los entrenamientos, tus fallos después, porque te hacen charlas para ver en qué has fallado y cosas así. Y nada, sobre todo porque hay entrenadores a los que llevan que son buenos, que tienes de referencia en élite, entonces es como una forma de ver técnicas nuevas y puntos en los que igual tienes que hacer más hincapié a la hora de hacer orientación. Yo creo que Mujer y Deporte siempre te ayuda, porque por ejemplo para la universidad dan ayudas y a mí eso por ejemplo, porque la universidad es bastante cara y no todo el mundo se la puede pagar, entonces que te ayuden un poco económicamente también está muy bien. Y luego pues que siempre se hacen pues carreras para fomentar a la mujer en el deporte y hacen muchas actividades para que haya más mujeres que hagan orientación. Muchas son las actividades que comprende este proyecto. Entre ellas destaca la Carrera de la Mujer, que se lleva realizando desde 2009 de manera ininterrumpida por diferentes localidades españolas y ayuda a que las mujeres participen perdiendo el miedo a perderse y a su vez se fomente el espíritu competitivo. En 2016 llegó la primera edición de Woman Raid con el objetivo de promocionar los Raids de Aventura, una modalidad que se caracteriza por integrar en una sola prueba distintas modalidades, desde bicicleta de montaña hasta kayak, escalada o patines. El desarrollo de esta prueba propició el acercamiento de la orientación a mujeres provenientes de otras disciplinas, siendo una excelente tarjeta de presentación para este deporte. Además, desde 2013 se ha querido dar relevancia también a la formación de técnicas y para ello se han realizado diferentes cursos técnicos donde se enseña sobre cronometraje, cartografía, trazados o cursos para ser juezas y clínicos de entrenamiento. Los datos son claros y confirman que cada año hay un mayor número de mujeres inscritas, un aumento de interés en la participación y sobre todo gran satisfacción en los cursos. Así que el proyecto Mujer y Deporte continúa progresando para conseguir llegar a una paridad en el número de técnicos y técnicas y mejorar el nivel de nuestras deportistas.